...por aquello de lanzar prelectiles. Va el gato Ortiz. Mira, se nos hizo el guapo, el gato ya va. El Necaxa busca por lo menos ganar el partido, el centro. Va volando con todo, cuatro, chaventó lámina. No hay guardameta, viene Santiago, agarra en lo que es ratero, va con todo. ¿Dónde va el gato? El gato va detrás de la pelota. Castillo levanta la cabeza, mete el... ¡Ah no, Castillo! ¡Ah no, Castillo! ¿Qué pasó? Pensó que estaba en Carson. ¿Qué pasó? No le pegó bien, no le pegó bien, se quiso apurar para definir sabiendo que no le pesaba el arquero y no le pegó bien al balón.